Hola, ¿qué tal? Vamos a ver los tensores como funciones de vectores y unoformas. Bien, el tensor básicamente es un objeto matemático que coge vectores y unoformas. Sigma sub b. Y hace un mapa de estos objetos en números reales. En números reales. Los mapea todos estos objetos en números reales. Esa es una de las definiciones de tensores que podemos encontrar por ahí. Pero bien, a la hora de construir un tensor hay que distinguir dos cosas y esto es lo que voy a tratar de que quede claro en este vídeo. Y es lo siguiente. A la hora de definir un tensor podemos hacer uso de lo que llamamos una expansión. ¿Vale? Una expansión. La expansión consiste en expandir los valores en función de la base. El ejemplo claro es el vector. Un vector yo lo expando en función de la base, de una base, de la base vectorial. Bien, esto ya se hace por el convenio nuestro de, pues sería e1, v1 con e1, con el convenio de suma de índices de Einstein, pues lo vamos haciendo todos, más v3 con e3, bien, hasta lo que sea, hasta v4 con e4, si estamos en el espacio de eje. Esto es lo que se llama expansión. Entonces, el tensor se puede también definir expandiéndolo en función de la base. Es decir, por ejemplo, un tensor T de índice contravariante, lo defino expandiéndolo, expandiéndolo B, A con A, en función de estos vectores de la base. Y esto indica producto tensorial, es para indicar que es una expansión. Esto de aquí que he colocado, esto se llama producto tensorial, para indicar que es una expansión. Esta manera de definir el tensor como un número real, que es un número que viene de contraer este índice con este, y este con este, observen que el producto tensorial, expandido el tensor en la base, es exactamente análogo a la expansión del vector V que acabo de escribir aquí arriba antes. El vector V como una expansión en los vectores de la base, estos dos casos son expansión. Para definir mi mapa de números, lo expando. Este sería el vector, que repito, es un tensor de rango 1, pero bueno, en otros lados, en otras partes de la bibliografía, pues, obviamente el tensor a partir de rango 2, bien, bueno, esto es lo que es una expansión, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para definir un tensor de componentes contra variantes, lo expando en una base, en una base vectorial, ¿de acuerdo?, que tiene las componentes covariantes, ¿vale? Y entonces, también, si yo quisiera definir un tensor en componentes, por ejemplo, P, otro tensor, lo quiero definir en componentes covariantes, pues, lo puedo expandir como la base contra, la base de la unoforma, ¿vale?, que tiene componentes contra variantes. Esta sería una base de la unoforma, base de la unoforma, y esta de aquí sería la base vectorial. Esa es una manera de definir el tendor, como una expansión. Los índices van arriba, porque se van a contraer, lo voy a expandir en función de la base del vectorial, o los índices van abajo, si lo voy a expandir en función de la base de la unoforma. Bien, pero otra cosa diferente es cuando usamos como argumento, esto sería la expansión, ¿vale?, la vamos a quitar aquí. Y entonces, otra cosa diferente es cuando pasamos como argumento los vectores de la base. Es decir, que hacemos lo contrario, pasamos como argumento, como función. La función que sea que haya definido el tensor, es decir, si un tensor coloco bases de la unoforma como argumento, es decir, como valores que hacen las funciones del tensor, el tensor va a tener componentes contra variantes. Es decir, es el mismo tensor que yo lo voy a poner aquí al lado, el mismo tensor que yo lo tenía que expandir en la base, en la base vectorial. Si el tensor lo expando en la base vectorial, lo expando en la base vectorial, los argumentos para formar el tensor son la base contraria, ¿lo ven? son la base de la unoforma, ¿vale? Esta es la base vectorial y esta es la base de la unoforma. Y me quedan las componentes contra variantes, ¿lo ven? Claramente. Y también, todo lo contrario, el tensor métrico, por ejemplo, que es un caso de... Yo el tensor métrico, por ejemplo, lo tendría que expandir en la base de la unoforma, ¿vale? Que son los diferenciales. ¿De acuerdo? Y es un valor, en la base de una forma. Y luego, para formar el tensor métrico, tendría que sustituir con lo contrario, los vectores, ¿de acuerdo? Tendría que sustituir los vectores de la base vectorial. Perdón, los elementos de la base vectorial, para tener esto de aquí. ¿De acuerdo? Una cosa es el expandir en la expansión. Y otra cosa es pasar como argumento, que se hace lo contrario. En este caso, es la base vectorial. Entonces, hay tensores que son mixtos, que tienen índices de arreglo, pues por cada caso se va haciendo los índices, ¿vale? Repito, para poner como argumento de la función, se hace lo contrario que para hacer la expansión. Pero al final es siempre un número. Aquí ven que es un número. ¿Vale? Y esto es lo contrario para obtener el elemento que luego, al contrarse los índices, al número se hace lo contrario, ¿vale? Yo creo que está más o menos claro. Si ahora tratara yo de escribir un tensor, pues, yo creo que para que se vea mejor con todos los casos, pues podríamos poner, por ejemplo, un tensor que fuera un valor, tensor S, que fuera un índice, que fuera un índice, que fuera un valor con índices contra variantes, índices co variantes, y yo lo expandiría así. Si tengo que tener un índice mudo aquí abajo, como una base, con un producto tensorial, tengo que tener otro índice aquí abajo, y luego tengo que tener una base de una forma para cerrar este índice con este de aquí. Esto sería la expansión, la manera de que expando en función de la base del tensor, como el vector, ¿vale? El vector, repite, lo vuelvo a repetir, que es V, A, que siempre lo estamos expandiendo en la base, ¿vale? El I, J, K, este es U, A, es el I, J, K del espacio euclídeo, por ejemplo, en el caso del espacio euclídeo. Bien, pero si yo quisiera obtener esto, tendría que calcular la función donde los argumentos, de la función, tienen que ser lo contrario, es decir, esto sería la función de la base de la unoforma, la base de la unoforma y la base vectorial, ¿lo ven? Lo contrario, ¿vale? Esto sería pasar argumentos. Para que al final tiene que ser lo contrario, para que al final controlese todo de un número real, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que está más o menos claro. Por ejemplo, cualquier función, yo digo la función S, que es una unoforma con su base totalmente contraída, otra unoforma con su base totalmente contraída, ro y cima y un vector V, ¿vale? Pues bien, esto es una función de la unoforma con su base, la otra unoforma con su otra base y finalmente el vector, pues también con su base, ¿vale? Entonces imagínense que yo ahora saco fuera los valores, estos son los valores de la unoforma, los valores de la otra unoforma y los valores del vector. Y dentro del tensor tengo la función, tengo la base de la unoforma, la base de la otra unoforma y la base del vector, ¿vale? Que me va a producir esto que ya se está imaginando, es una función de S, A, B y C. Lo contrario, que se va a contraer con todo esto para dar un número, al final da un número, ¿vale? Porque se van a contraer todos los índices. Al final me va a quedar, si lo quieren ya escribir aquí, me va a quedar sigma A, ro de B, V de C, S de A, B. Vean que se contrae A, B con este y C con este, ¿vale? Todo es un número, está todo contraído, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, lo dejamos ya por aquí.